y los deputados cudan a golpes bajos de otra época porque si no me vas a decir que según mi forma de pensar los que murieron en ashby no tendrían que haber tenido tienda en el once no sean sorete termínenla con la noche de los lápices que no saben termínenla con los desaparecidos de los 70 que no conocen de honganía, de los bastones largos yo estuve ahí, no sean estúpidos de mezclar todo, payasos ponen a los pendejos estos fumadores de marihuana culo sucio a prender fuego en un colegio con la noche de los lápices que los pobres pibes fueron por el boleto estudiantil, los chuparon, los violaron los mataron, los masacraron no usen absolutamente todo porque si no voy a empezar a usar yo el combate de San Lorenzo para correrlos a caballo no me rompan más las bolas con el pasado con los 70 porque los 70 ya pasaron no usen los 70 para que le conviene porque ya usar los 70 nos costó 12 años de saqueo del país con el verso de los 70 hicieron sueño compartido la universidad de la madre la casa de la moneda se afanaron la argentina hicieron mierda todo nos dejaron endeudados por hablar de los 70 mientras nos distraían con los 70 nos afanaron la argentina terminenla con los montoneros los montoblandos los montoduros el ERP terminenla boludo con esa historia de mierda que eran todos delincuentes terminenla no me hagan hablar porque tengo que hacer historia de nuevo terminenla con la noche de los lápices terminenla boludo que por culpa de los montoneros el ERP están los desaparecidos que están entonces no rompan la pelota y háganse cargo ustedes también delincuentes de mierda háganse cargo desde el ministro de seguridad Nilda Garré hasta el último no, la otra Bullrich Nilda Garré Bullrich todos esos son culpables que estemos como el orto como estamos que cuando iban a hacer la B de la victoria y esa mierda mandaban a los pibes a pelear terminenla payaso con los 70 les tendría que dar vergüenza ganadura usaron a los hijos para hacerse rico cara dura se pararon arriba a los muertos sin vergüenza y vienen a la noche de los lápices culo suyo que tienen idea de lo que están hablando pavo respeten a los muertos y no respetan a los vivos respeten a los muertos la memoria de los muertos no anden usando a los muertos para hacer negocio para cobrar del estado basta con esa historia respeten a la gente que no está tarados a los muertos 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 a los muertos